Y a pesar de que se redujo el número de muertes por accidentes viales en el país, 123 personas perdieron la vida en las carreteras durante la Semana Santa. Y aunque esta Semana Santa hubo más vehículos en las carreteras que el año anterior, las cifras de siniestralidad se redujeron en un 11%. Pasamos de 1.081 siniestros en el 2018 a 961 en esta Semana Santa. También cayeron dramáticamente las cifras de mortalidad en las vías. Y de manera preliminar hubo una reducción de alrededor de 41% en los fallecidos en siniestros viales, pasando de alrededor de 210 casos en 2018 a 123 casos en este año. La superintendente de transporte dio un parte positivo en materia de movilidad por los corredores fluviales y marítimos del país. Más de 240.000 personas se transportan en estos centros acuáticos y por fortuna no tuvimos accidentes que generaran un mal momento para la Semana Santa. Por supuesto, eso implica más de 2.400 arpes o movimientos que hay en estos centros acuáticos. Las campañas de prevención y los controles en las vías permitieron reducir la accidentalidad durante la Semana Santa. Con más de 48 helicópteros en todos los corredores viales del país, con 147 laboratorios de criminalística, de igual manera integró 146 áreas de prevención y control. De los 2.100.000 pasajeros que se movilizaron por los 32 aeropuertos del país, el Internacional del Dorado sirvió a más de 1.100.000 personas que utilizaron este terminal aéreo para viajar a destinos nacionales e internacionales. Se han procesado 8.851 operaciones aéreas de aterrizajes y despegues. Esto es un récord en movilizaciones en el aeropuerto del Dorado. Las autoridades aseguraron que a pesar de las difíciles condiciones climáticas, en 32 ejes viales no se presentaron mayores dificultades durante la Semana Mayor.